¡Suscríbete al canal! Donde te van a regalar 15 pesos con estos amigos de Turotero.mx Para que juegues esta quiniela totalmente gratis con ellos Una semana bastante interesante Hay mucha gente que a través de los comentarios Me ha preguntado con respecto a si podemos tener 3 semanas consecutivas Con un número muy alto de locales Si se ha dado eso chicos De hecho hay que voltear a ver la serie de ProGol 2074, 75 y 76 Tuvimos 3 semanas consecutivas con números muy altos de locales 2 de 9 locales y 1 de 8 locales Ahorita en ProGol 2104 y 2105 Hemos visto 8 locales Pero de que se ha dado, se ha dado Entonces esto todo es factible en este tema de ProGol Las estadísticas así lo indican Puede haber 3 semanas consecutivas A pesar de que insisto Tengamos equipos visitantes que son muy muy fuertes Lo que pasa con el City Lo que pasa con el Liverpool Lo que pasa con un West Ham Hay equipos que pueden estar ganando de visitante Y que puede ser una quiniela que se cargue totalmente hacia ese lado Pero bueno, vamos a revisar rápidamente Las tendencias que traemos Y que han sido muy dominantes en las últimas semanas Y cuáles han formado para esta quiniela Bueno, empezamos primero con la tendencia del partido número 1 De ProGol 2105 hasta ProGol 2088 Local o visitante sigue dominando Increíble lo que termina pasando Tenemos el Elche enfrentado al Granada Donde el equipo local parte muy favorito Pero el Granada lo viene haciendo bastante, bastante, bastante bien Con una buena posibilidad de ganar este encuentro Se está pagando muy bien en estos momentos Porque insisto el local parte muy favorito Granada se está pagando en un movimiento de 3.125 Bueno, partido número 2 Tenemos una tendencia que se ha formado para esta semana Local empate Tenemos a la vez frente a la Real Sociedad Local empate se ha formado en estas últimas 4 semanas Bueno, partido 3 Traíamos una tendencia del local o visitante Que todavía sigue ahí Tenemos a los Asuna Enfrentando al Atlético de Bilbao Partido 4 También tenemos una tendencia que ha estado ahí En las últimas semanas Local o visitante Tenemos el Arsenal frente al Manchester City Donde el visitante parte muy favorito Pero muy favorito Incluso el Arsenal el día de hoy amaneció en un momio de 6 Vamos a continuar Partido 5 Bueno, tenemos una tendencia en las últimas 3 semanas Crystal Palace podría ganar este encuentro en base a la tendencia Un Crystal Palace que fue goleado por el Tottenham Y un West Ham que perdió frente al Southampton Pero perdió 3 a 2 Un equipo visitante que puede llegar a ganar este encuentro Y posiblemente la siguiente semana Tendríamos una tendencia del local o visitante En base a eso Bueno, partido 6 No hay una tendencia en este momento Ha variado en las últimas 4 semanas Partido 7 También una tendencia que ha sido constante del local o visitante De ProGolf 2105 hasta ProGolf 2096 Tenemos el Chelsea enfrentando al Liverpool Local o visitante Partido 8 Tiene su tendencia por el local En las últimas 2 semanas Una mini tendencia Partido 9 Bueno, tiene su tendencia por el visitante Que no es del todo constante Pareciera que otra vez vuelve a tomar fuerza En las últimas 5 semanas Vas a encontrar que el visitante Ha salido en 4 de ellas Tenemos el Fuenlabrada Enfrentando al Ibiza Partido 10 No tienes una tendencia en estos momentos Estamos a la espera de que se pueda llegar a formar Local o visitante Para la próxima semana Partido 11 También estamos a la espera de que se pueda llegar a formar Para la próxima semana Empate o visitante Partido 11 Tenemos el Arcolcón Enfrentando al Málaga Partido 12 Hay una mini tendencia por el visitante Tenemos el Bristo Enfrentando al Burdeos Partido 13 Bueno, podría haber una tendencia de empato distante La próxima semana Y en el partido 14 Tenemos una tendencia por el local Una mini tendencia por el local Tenemos Tondela Fentamoyrense Donde hemos encontrado que En el partido 14 En las últimas 5 semanas El local Ha salido 4 veces Entonces Esto es lo que está pasando Con las tendencias Ok gente Vamos a ver rápidamente Cómo amanecieron los momios Dentro de los sitios de apuestas Quiénes son los equipos Que parten muy favoritos Vamos a verlo aquí rápidamente Ok Tengo el Elche Enfrentando a Granada Se está pagando el local En un momio de 2.215 3.26 Por el empate Granada se está pagando En 3.125 Un partido 1 Que como lo hemos revisado Tiene una tendencia por local O visitante En las últimas 15 semanas Dentro del ProBol Tengo a la vez Enfrentando a la Real Sociedad Se está pagando en 2.152 La Real Sociedad Que parte muy favorita 3.38 Por el empate 3.58 La victoria de a la vez Después tengo Sasuna Enfrentando a Bilbao Se está pagando en un momio El visitante En 2.54 3.13 Por el empate 3.085 Por el local El Arsenal Como lo dije Amaneció en un momio De 6 4.84 El empate 1.5 El City El equipo que parte Más favorito Dentro de esta quiniela Después tengo el Crystal Palace Enfrentando al West Ham Se está pagando en un momio De 2.44 La victoria del visitante 3.46 El empate 2.9 45 La victoria del local Después tengo el Brentford Enfrentando a la Tombilla El visitante Parte favorito Se está pagando 2.56 3.42 El empate 2.81 El local Después tengo el Chelsea Enfrentando al Liverpool De momento parte Ligeramente favorito El Liverpool Se está pagando 2.56 El Chelsea El Chelsea es un gran momio 2.71 3.6 Por el empate Después tengo el Huesca Enfrentando a Girona De momento Ligeramente favorito El equipo local Pero Se está poniendo muy parejo Los momios En los últimos instantes Se paga 2.7 25 Por el local 3.0 16 Por el empate 2.78 La victoria de Girona Después tengo Fuenlabrada Enfrentando a Ibiza Se está pagando En 2.39 La victoria del local 2.9 75 El empate 3.32 El visitante Después tengo Tenerife Enfrentando a las Palmas Se paga en un momio De 2.155 La victoria del local 3.07 El empate 3.72 La victoria del visitante Después tengo Alcorcón Enfrentando a Málaga Ligeramente favorito El visitante Se paga 2.74 2.9 75 El empate 2.8 El local Después tengo El Bristo Enfrentando al Burdeos Se está pagando En un momio De 2.2 25 El local 3.5 El empate 3.09 La visita Después tengo Montepeler Enfrentando a Estrasburgo Se está pagando En un momio De 2.49 El local 3.44 El empate 2.7 25 La victoria del visitante Después tengo Tondela Enfrentando a Moirense El equipo local Parte Ligeramente favorito Se está pagando 2.57 3.28 El empate 2.7 3.36 La victoria Del visitante Entonces ahí está chicos Así es como se está pagando Este día lunes La mayoría De los equipos Favoritos Dentro de la Quilina de Pro Bowl 2.106 Cuídense mucho Pásenla bastante bien 2.106